El equipo oaxaqueño que milita en la segunda división Premier Chapulineros de Oaxaca, MRCI, hasta el momento se encuentra ubicado en la posición número 12 de la tabla general a un punto de la zona de calificación a la liguilla. Los oaxaqueños han sumado un total de 23 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas, con 17 goles a favor y 13 en contra. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala en su primera participación en la segunda división tienen un balance positivo y han sido de los equipos más regulares del torneo y su desempeño como visitante es de los mejores entre las 46 franquicias que integran esta división. En lo que respecta a los números como local, el equipo saltarín ha obtenido una cosecha de 9 puntos, producto de 2 victorias, 3 empates y tan solo una derrota. Mientras que como visitante, los chapulineros tienen 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, para un total de 14 puntos, sumándoles 3 puntos extras obtenidos por victorias de 2 o más goles en cancha ajena. Chapuz después de enfrentar a Pumas Premier, viajará para visitar al Club Petroleros de Veracruz que se encuentra penúltimo de la tabla general, por lo que el camino a la liguilla no se ve tan complicado, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.